Jajaja Vaya tortazo se ha pegado No se mata, solo que se esmaya Me había asustado Se cagaba Estaba Ruperto ahí al lado mío Y yo no la pones Vaya torta se ha pegado a la almeja Lo acabas de ver en primera persona Me voy a comer una buena banana Mmmm Jajaja Como antoja Qué pudina Viste como me comía toda la banana Qué goloso, de una entera Ni masticó, bro Fue directo al estómago Es práctica ya Es práctica, bro A la garganta profunda, chaval Antes del directo estábamos hablando ¿Qué os parece si Hacemos como Como en directo ahí En la plataforma de Morada Que le está dando mucho Se está dando mucho ahora La famita esta de gente desnuda ¿No, tío? ¿O no? Artístico, ¿no? Artistical nudity Claro, pero para que me quede claro el concepto O sea, es como… Por información, ¿eh? Es como… Un desnudo artístico, ¿no? Es un desnudo pero con algo más, ¿no? Es rollo… Arte, ¿no? Claro, podríamos hacer, por ejemplo… Te la pintes de algún color, está bien O sea, si yo, por ejemplo Me agarro la pinga Y la pongo con un culto de Papá Noel Y la enseño ahí Y empiezo a decir, hola, buenas tardes… Y le pinto una carita Claro ¿Eso sería artístico también o no? Sí Claro, hacemos sección Pokémon O sea… Toma, capitán, mira Es especial Avengers Es especial Avengers, yo de Hulk Me la pinto verde Yo te traigo esto… Esto… Flipante Almeja No quiero esta, eso es basura No Sí, es basura Yo quiero electrónicos Claro, un día podemos hacer el especial Avengers Yo me la pinto así, rollo de… De Hulk Los pitufos y nos pintamos azul Los pitufos y Gargamel Y luego… Los minions también Spiderman Los minions Los minions Claro, claro Alguna gafita Poca broma, eh Onix De… Ekans Yo sería el Ant De Execute Podemos hacer un cosplay de Execute Sería… Onix sería yo también ¿Y de Execute qué, de Execute? O de Gyarados ¿No? Claro, de Gyarados Claro, también Sí, sí Oye, pues me está gustando el rollo, tío Igual, ojo, eh ¿Estás muriendo, Roberto? Sí, es que me voy a dejar muriendo Los siete nanitos y Blancanieves Claro Claro Yo del gruñón Al Shuki sería Blancanieves Y luego nosotros… La pinta… Madre mía Hombre, hay muchas… Madre mía, ¿qué le gustaría al Shuki? Hay muchas Los Cuatro Fantásticos El tío que se alarga, ¿sabes? Luego el… El Elástico El Elástico Luego el Hombre Piedra ese también, ¿sabes? Las Tortugas Ninja también Las Tortugas Ninja El Caparazón Claro, el Caparazón Con la cinta, con la cinta en la cabeza Ya te digo, chaval No me rafas malo No me rafas malo No me rafas malo Eso sí, si hace frío La tortuga no asoma la cabeza Claro, yo se lo estoy viendo negocio ahí, eh Yo solo veo negocio ahí, la verdad La cinta en la cabeza La cinta en la cabeza, claro Claro Con las espaditas atrás Con la… Claro, con las espaditas atrás Pero no sé Claro Llamarme visionario Desondado Desondado con casco y todo, ahí Claro Cuando vamos todos a Andorra Ponemos Especial Se juntan los superhéroes El Capitán América Claro Con el escudito ahí, pequeñito el escudito ¿Verdad? Hacemos mini historias Pero Star Wars con sables de… Claro Podemos interpretar toda la película entera de Star Wars Claro Con el LED Con pelea y con todo, eh Claro, claro Con pelea y todo De sables de láser y todo Tú, ojo Efectos de sonido Yo solo veo, la verdad, sinceramente Yo solo veo ahí negocio, tío Yo solo veo negocio ahí, tío Hombre, no lo veo mal Hombre 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 He plantado muchas zanahorias, chavales Ahí está Ahí está Tengo enagos Cómo le gusta a Ruperto, eh Las zanahorias son mejores Que dan comida No pasa nada Dragon Ball también, claro Dragon Ball Goku Piccolo Lo pintas de verde Esto es mucho spoiler Pero bueno Para que sepan lo que vamos a ir haciendo Ya mandamos a pedir gorritos de Navidad Bro, escúchame Te pintas a Pinocho Y empiezas así a mentir a mentir a mentir Claro Pinocho mintiendo Tenemos buenas ideas, eh Para esto, ojo, eh Yo creo que… Eres mentiroso, Pinocho Pinocho, miénteme, Pinocho Le creció la nariz Me gusta Pinocho De Krilin También de Krilin Le pintas los puntitos en la cabeza Y luego le pones una carita Claro, porque es calvo Claro Y no tiene nariz Ay, yo hago de Tenshinhan Le hago tres cosas en algún ojo Y dos puntitos en la cabeza Y hago de Tenshinhan Le hago un ojo en la frente, ¿sabes? Claro, de Tenshinhan Pero hay muchos colpes que se pueden hacer, tío El monstruo del lago Nesh Los tres mosqueteros, ¿verdad? El señor de los anillos Ojo, el señor de los anillos Bishancha El señor de los anillos El señor de los anillos Dar Maul A los pinchos ¿Tú has visto los condones de los que son luminosos en la noche, tío? Ahí con Star Wars podemos hacer algo ya Claro Hacemos promos Claro, luego pillamos promos para películas o algo, ¿sabes? Hacemos uno de estos, ¿cómo se llama? El speed-off de la vida de los sables Entonces toda la película se trata de cómo surgieron los sables De cómo surgieron los sables Ay, Dios No sé, yo solo veo buenas ideas, solo veo, la verdad Sí Sinceramente Solo veo muy buenas ideas, la verdad Harry Potter Harry Potter También Oh, huevos de varitas Claro, claro Hombre Espérate, espérate que esto se va Verdad Harry Potter, eh Ojo, eh A Dumbledore A Dumbledore lo podemos hacer bien, en verdad, eh Hay a Dumbledore ¿Cómo se llama? A Voldemort A Voldemort, eso No tiene nariz tampoco Hombre, no tiene nariz y es calvo, bro Está fácil Está fácil Poco cosplay Poco cosplay Lo de Najiri Como de hacer también ¿Qué Najiri? ¿Qué dices? La serpiente ¿Qué serpiente? Pues la serpiente de Voldemort Ah, vale Vale Ya tiene este nuevo, tenemos que hacer un motor nuevo Sí, sí Claro, el más pequeño hace de Dobby Eso es, ¿ves? Vamos a ver Son todo de ventaja, chavales No sé, tío, yo sinceramente Sinceramente Escucha, a mí me parece un ideón, eh O sea Bro, los Power Rangers, ¿es verdad? Claro, los Power Rangers Claro, claro ¡Dios! ¡Tengo la mascota de este, chicos! Coño, la que se pueden hacer De esto se abre un mundo de posibilidades, tío De nuevo contenido, tío Imagínate lo viral que se haría eso, tío Lo viral Un tío cada día Las miniaturas Buah, qué miniaturas O sea, sería una locura en Twitch eso, eh, tío Sería una locura en Twitch, tío Claro, tú juegas con la de este En vez de… Lo vistes mucho Para que no se vea casi nada Sería como artístico, al final, ¿sabes? Claro Ah, bro Y las almejas estas Te dan almejas adhesivas A ver, vamos a poner aquí Mira Almeja, párate Párese ¿Qué? ¿Ya quiere empezar a grabar o qué? No, pero poca broma, eh Coño, yo la verdad no lo voy a hacer Pero es un ideón Yo lo haría, tío Hombre Ahí Hay que darle cartón a este bicho de verga Eso se lo come ¿Puedo hacer cartón? Sí, mira El hombre araña Me vengo en casa Claro El hombre araña Me vengo en casa Claro Me escupen las telarañas Es claro, las telarañas las escupen Oh, de pepino de mar, bro Al final del directo, pues se escupe la telaraña El pepino de mar cuando se siente amenazado Viste que escupe… No, no, se pone en una pecera La pone en una pecera y pone La vida del pepino de mar Y al final, cuando se asusta El pepino es de momento que escupe blanco Joder Qué ascazo, tío No sé, pensadlo, chavales Si alguien quiere pillar la idea La verdad, yo se la cedo, eh Hasta tomamos sponsor también, tío Claro, el sponsor Lo amarramos alrededor Yo qué sé Tal cosa Y alrededor La cintita con el nombre La liga de la justicia La liga de la justicia Claro, se puede hacer de muchas cosas, ¿verdad? La liga de la justicia Es que… Me imagino y me cago de risa, ¿vale? Imagínate que te vistes de policía ¿Vale? Tú vienes del directo vestido de policía, ¿vale? Full vestido de policía Un bigotito ahí guay y tal Rollo… La gorra, el traje, pim pam ¿Vale? Pero luego de repente pasa algo raro Como que… ¿Sabes? Como que… Hay algo en el traje que no encaja Y de repente te das cuenta Que la porra no es de plástico ¿Sabes? Y luego ya te das cuenta De que la porra no es de plástico Y dices… ¡Ah! Ahora entiendo Ese tipo de cosas, ¿sabes? Jugando con la… Jugando, jugueteando un poquito Aprovechando todos los recursos Aprovechando los recursos Aprovechando los recursos Rápidos y furiosos Rápidos y… Claro Toretto es fácil Toretto Toretto es fácil Le pones una sonrisa Y una camiseta de tirantes Así, ¿sabes? Pintada Una camiseta de tirantes Le pones a la familia alrededor Le puedes poner una camiseta de tirantes Y así, pues mira Claro Con la camiseta de tirantes Claro Con la camiseta de tirantes Y un coche ¿La metes en un coche? Claro Ya está, bro Ey, en la oleada, eh Si, pues Le pones una camiseta de tirantes